Las frases pueden ser personales o impersonales. ¿Cuándo es personal? Cuando tiene sujeto. ¿Y es impersonal? Cuando no tiene sujeto. ¿Qué oraciones en español no tienen sujeto? Pues por ejemplo, los verbos de acciones meteorológicas. Es llover. Algunos verbos con se se ven de casa. Las que no tienen sujeto son impersonales. Entonces hay que distinguir en una oración si es personal o impersonal. Luego puede ser... De predicado nominal. Si tienen predicado nominal son atributivas porque llevan atributo. O predicativas cuando no llevan atributo. Entonces, ¿cuándo son atributivas? Cuando llevan los verbos ser, estar o parecer en sentido copulativo. Recordar que el verbo estar cuando se refería a yo estoy en estepona. Ahí es complemento circunstancial del lugar y el verbo es predicativo. Y cuando es yo estoy bueno, es atributivo. También hay que distinguir si son activas o pasivas. Es activa cuando es el sujeto, es el que realiza la acción del verbo. Por ejemplo, yo doy un regalo a tu novia. Aquí el que da regalo soy yo, que es el sujeto. Esto es una oración activa. Pero si está en pasiva, un regalo es dado por mí a tu novia. El sujeto ya no es el que realiza la acción. El que realiza la acción es el complemento agente. Y el sujeto se llama sujeto-paciente porque realmente no hace nada. ¿Cómo se reconoce que el verbo es tan pasiva? Porque la forma pasiva de un verbo se forma con el verbo ser más el participio. Y por último, se dice si una oración es transitiva o intransitiva. Una oración es transitiva si tiene complemento directo. Y es intransitiva si no tiene complemento directo. Por ejemplo, yo compro un coche, es transitiva porque tiene complemento directo, que es un coche. Ahora, yo hablo de baloncesto, es intransitiva porque no tiene complemento directo. Tiene complemento de régimen, pero no tiene directo. Y eso es lo que tenéis que distinguir. ¿Vale?